Resurgir el calzado que se produce en el Porvenir es uno de los objetivos de la Calzaferia que se desarrollará del 19 de octubre al 4 de noviembre en las cuadras 12 y 13 de la avenida Pumacagua. Más de 100 productores y 80 emprendedores de distintos rubros expondrán lo mejor al público. El 40% todavía estamos en crisis, pero estamos saliendo adelante y tenemos ahora un enemigo que sabemos todos que es Chancay. Entonces tenemos que prepararnos en competitividad, tenemos que prepararnos en posicionar marcas y tenemos que prepararnos en calidad. Con esos tres alineamientos básicos vamos a poder competir con el zapato chino y lógicamente sobrevivir. Y el mercado ya no es local, el mercado va a ser nacional y regional o mundial. Porque tenemos participantes, por ejemplo, aquí que van a participar, que llevan a Chile. Algunos venden a Colombia, a México, pero no es conocido en el sector. Y hay que seguirlos a ellos porque a través de ellos hay otros canales. A veces el fabricante piensa nomás en el mercado local. Y hay mercado en el mundo, pero eso también tiene exigencias. Las exigencias son de que tenemos que estar preparados en calidad. Pedimos el apoyo de la comunidad, de todos los entes, que vengan a consumirnos, porque a través de ellos están ayudando a dar trabajo a un joven, a una señorita, a una señora, a un emprendedor. Y la cadena productiva trabaja y están ocupados y tienen cómo llevar un pan a la olla. Tras la pandemia, la producción de calzado en este distrito disminuyó a un 40%. Algunos cambiaron de rubro debido también a la competencia desproporcionada con el producto chino. Es por ello que a través de esta iniciativa buscan posicionar nuevas marcas y reactivar la economía del sector manufacturero. En estos días va a rodar la economía. Los taxis, porque la gente va a venir acá. Quiero también decirles que la seguridad está garantizada. Estamos en coordinación con la seguridad, con el alcalde, con la región. Tenemos la avenida Sánchez Carrión que colinda con la feria, la Manelo Ubalde, digo la Mano Sangulo. Se convierten en cocheras, estacionamientos. Y que vengan, y que vengan. El porvenir es cariñoso, el porvenir es pujante, proactivo, trabajador, emprendedor. Y esa imagen queremos darle a todos. Esa imagen de emprendedurismo más allá de los problemas de inseguridad a veces. Los problemas de inseguridad sabemos que llegó hasta Lima, el gobierno nacional. Entonces es otra etapa que le conviene a ellos. Pero nosotros estamos contribuyendo porque la inseguridad no se combate con represión. Se combate con dar trabajo, darle atención. Nosotros como emprendedores, formales e informales, porque así estamos ahorita, la realidad es esa, damos trabajo. La apertura de la feria será a las 11 de la mañana de este sábado. También se ha programado un desfile de modas inclusivo, además de la presentación de grupos musicales y show artísticos. El representante de la Asociación de Fabricantes de Calzado señaló que la seguridad estará garantizada con la presencia policial.